El tema de la minería se puede ver desde la perspectiva local, donde están las poblaciones inmediatamente afectadas, desde la perspectiva subnacional, puede ser desde la provincia o el Estado federal, que recibe algún beneficio en algunos casos con las políticas redistributivas de los ingresos de las regalías mineras a nivel nacional y obviamente la perspectiva de los receptores de estos minerales es distinta. Entonces la minería es un emprendimiento global, pero según la escala, como la miremos, el problema se presenta de otra manera. Los desarrollos en la Unión Europea, por ejemplo, vinculados a desarrollar una sociedad carbono cero, tienen un impacto sobre la minería, pero es indirecto. En realidad les da lo mismo de donde viene el mineral. Entonces lo necesitan para su producción tecnológica, pero obviamente hay una clara conciencia de que la Unión Europea necesita recursos naturales que no están en la Unión Europea, con lo cual las políticas exteriores tienen ahora, y de cooperación para el desarrollo, tienen un impacto en lo que es considerar el mapa de los recursos estratégicos. O sea, hay una estrategia para recursos y materias primas estratégicas, tanto la Unión Europea como, por ejemplo, Alemania. Pero no se puede decir que hay una política de minería. Si hay una política con el agua, con el clima, con la biodiversidad, y el rol que tienen los minerales para la producción, que en el litio se puede demostrar muy bien, porque si yo quiero autoeléctrico, o si quiero cambiar la matriz energética, necesito almacenar energía y para eso necesito litio. ¿De dónde sale eso? Para los estados da lo mismo. Ellos subvencionan esa modificación. Entonces eso es un tema interesante, porque siempre está esa idea que los estados podrían influenciar acá la minería. O sea, el importador más grande fuera de la Unión Europea de Carbón es Colombia para Alemania. Eso obviamente tiene un impacto sobre las políticas, pero no hay una política sobre eso. Eso es un poco un tema que es interesante en ese sentido, porque no es explícito, ¿no? La minería no europea o la minería que no se desarrolla en Alemania se inserta cada vez más en la sociedad alemana, que son todos los desarrollos vinculados a una sociedad más sustentable o lo que se podría llamar también a una sociedad carbono cero. Esto se puede ver, por ejemplo, en un caso de un mineral sobre el cual yo trabajo, que es el litio. En este proceso de desarrollar una sociedad más sustentable, Alemania tiene dos temáticas prioritarios. Una es la movilidad eléctrica y la otra es el cambio de la matriz energética incluyendo más energía renovable, como energía solar o energía eólica. Para ambos desarrollos, la movilidad eléctrica y el cambio de la matriz energética con más energías renovables, se necesita almacenar energía. Y ahí el desarrollo de la batería de litio es clave. Pero Alemania no tiene litio. La mayor cantidad de litio explotable en salmueras se encuentra en el llamado triángulo de litio, que está comprendido por el salar de Uyuni en Bolivia, por el salar de Atacama en Chile, donde desde hace más de 30 años se explota litio, y una serie de salares en el noroeste argentino. Entonces, no es que Alemania tenga alguna política explícita sobre la exploración o explotación de litio en estas regiones, por ejemplo. Pero obviamente, la demanda de litio por estos cambios que son altamente subvencionados con fondos públicos ha hecho que haya una mirada distinta a los países con este recurso. El dilema con el que nos encontramos, para el cual no hay una respuesta simple, es que los estados nacionales y subnacionales utilizan los ingresos obtenidos por la exportación de la naturaleza para hacer políticas públicas. Reducción de pobreza, disminución de desigualdades, políticas sociales. Al mismo tiempo, enfatizando tanto la exportación de las naturalezas o aprovechando la coyuntura existente, los altos precios de alimentos, los altos precios energéticos, las transformaciones y las políticas estatales, producen una deuda muy grande. Desigualdades a nivel local, sobre esto ya han discutido en su serie, pero también desigualdades intergeneracionales, porque de alguna manera se están utilizando los recursos de las generaciones futuras. Sea el agua, si tomamos un poco el tema minero, pero también si tomamos agronegocio, nutrientes, agua y pérdida de biodiversidad. Entonces tenemos este problema, que un beneficio a corto plazo y un beneficio generalizado para las sociedades trae desigualdades a nivel local y desigualdades a nivel intergeneracional. En estas nuevas configuraciones de la globalización, ya no hay que hablar de cadenas productivas. Y estas cadenas productivas son un proceso desde la extracción, por ejemplo, del mineral hasta la transformación, si hablamos del caso de litio, en una batería de litio. O sea, la hegemonía de las empresas, el posicionamiento de las empresas, que pueden ser arquitecturas de empresas también, o sea, empresas muy complejas, perdón, el posicionamiento de las empresas en el mercado global está definido por hasta qué punto controlan la cadena productiva. Tomemos la soja. Si analizamos la producción de la soja en Argentina, la comercialización, tenemos un número bastante reducido de empresas que venden el paquete tecnológico. Llámese la semilla genéticamente modificada, el glifosato y las maquinarias. Después hay muchos productores de soja. No podría decirles ahora la cifra exacta, pero más de 40.000. Y después, nuevamente, hay pocas empresas que organizan la comercialización hacia China y la Unión Europea. Y entre esas pocas empresas y las que venden el paquete tecnológico, hay un alto solapamiento. El tema ambiental necesita conocimiento. Y ahí tenemos grandes asimetrías. O sea, no se puede entender el impacto de procesos económicos, extracción de minerales, extracción de petróleo o extensión de monocultivo sin tener conocimientos muy complejos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. También se necesita una mirada histórica, por ejemplo, para entender los procesos, porque la naturaleza tiene otros tiempos. No hay políticas científicas en la mayoría de los países que contemplen esa necesidad. La información, los conocimientos en el ámbito ambiental significan poder. Y por eso están, en su gran parte, en manos de empresas privadas. Entonces, cómo construir conocimientos públicos, integrados, complejos, sobre el ambiente, no desconectándolo de la economía, sino insertándolo en la economía, en la sociedad, es uno de los grandes desafíos. Solamente cuando transversalizamos, es similar a las cuestiones de género, el ambiente, también en las estructuras de producción, transferencia, circulación de conocimiento. Solamente cuando transversalizamos el ambiente en las estructuras de las instituciones públicas, podemos también modificar de una manera consensuada nuestros comportamientos. Yo no estoy tan a favor de un ministerio del ambiente, de repente como una secretaria del medio ambiente, como un primer paso, pero en realidad hemos logrado el objetivo cuando un ministerio de economía contempla el ambiente, un ministerio de ciencias y educación, etcétera, etcétera. Y una hora se podría preguntar por qué es tan difícil producir esos conocimientos. Porque hay que quebrar, pasar en el área científica, barreras, fronteras disciplinarias. Porque también hay que figurar el conocimiento científico de otra manera, porque los problemas son tan complejos que necesitamos también la perspectiva de otras, desde otros de otros espacios sociales. O sea, no se puede entender el problema minero solamente como un problema de manejo o de gerenciamiento ambiental. Las poblaciones inmediatamente afectadas tienen una mirada muy distinta, en particular si hablamos de poblaciones indígenas. Ahora, ¿cómo insertar esto en el diseño de proyectos de investigación es algo muy complejo? El consumidor tiene un rol muy importante. Hay que decirle al consumidor informado. El consumidor que tiene la posibilidad de tomar decisiones de una manera informada. Fue muy importante el rol de los consumidores para el desarrollo de productos orgánicos. es, por ejemplo, uno de los mercados más competitivos del mundo de precios de alimentos, que es Alemania. Es el sector que más rápido creció y uno puede comprar en cualquier supermercado también los más baratos productos orgánicos. El producto orgánico dejó de ser un producto de élite, de una clase media, alta, urbana. En el caso de los alimentos es más fácil porque hay reglamentaciones, hay cadenas de certificación que permiten trazar el recorrido de un alimento. En el caso de, por ejemplo, textiles y muebles también es posible porque hay certificaciones que permiten trazar el camino de la madera, el camino de las fibras, ya sea lana o de oveja o de otro tipo y las estructuras de trabajo asociadas. En el caso de los minerales es muy difícil. Los minerales se pierde el rastro, desaparecen y aparecen. Hay excepciones y hay también intentos de certificación vinculados, por ejemplo, a minerales de conflicto como el coltán. La dificultad de los minerales está en eso. Por un lado que es algo que es transformado casi continuamente y aparte los minerales casi en la mayoría de los casos no viven solos, sino están siempre en la asociación con grupos de minerales, hay aliaciones, etc. Y en segundo lugar porque no hay hasta ahora convenios internacionales que regulen el comercio de minerales más allá de los convenios comerciales y algunos convenios ambientales, pero no hay un tratamiento específico de los minerales a nivel internacional. y muchos dicen que la razón es que los países no quieren eso porque como es algo muy básico para la producción industrial produciría para el desarrollo de las empresas en los diferentes países demasiados problemas. Nosotros por ejemplo en el mundo acabamos nuestra capacidad ambiental en junio de este año. Todo lo que estamos consumiendo la población mundial a partir de junio de este año va en contra de nuestro futuro global. O sea la posibilidad de servicios y bienes ecosistémicos lo acabamos en junio de este año y a partir de ahora estamos endeudando al planeta por decirlo así.